Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo Palabrita? ¿Contento con esto? Todo bien, todo bien. La verdad que bien, bien, bien. ¿Contento con este lanzamiento? Sí, soy yo. Creo que espectacular el día acompañó. Muy bueno, muy bueno. ¿Y cuál es la participación del Zoya en esta etapa? Somos gremial. ¿Cómo? Estamos como gremial. ¿Como secretario gremial? Secretario gremial. Gracias.